El de Tijuana, aquí está Mogli Benítez. Yo estuve ausente por una lesión que tuve, ¿no? Entrenando, entonces aprovechamos esa ausencia para seguir mejorando. Me ofreció un pelear en la Ciudad de México, pero salió la oportunidad de pelear antes. Está más cerca de Tijuana, entonces está a una hora y media de aquí de Tijuana, entonces todos mis familiares y amigos vienen a ver una pelea. La DC es la pelea estelar y es la primera vez que estoy en un main card nominado, ¿no? Estoy emocionado por eso. ¡Qué buen azote por parte del mexicano y quedó noqueado! Dele apagaron la luz, bajan y Mogli Acarro acabó rapidísimo. Simplemente lo de siempre, ¿no? Va a ser una guerra y estamos listos para lo de siempre. ¡Gabriel Mogli Benítez!